hola buenas mi nombre es fran gonzález gallardo soy arquitecto en big data especialista en soluciones de infraestructura con más de cinco años de experiencia en proyectos relacionados con big data y hoy estoy aquí para enseñaros un ejemplo real de aplicación de big data en lo que puede ser un debate político de acuerdo el ejemplo que hemos que hemos elegido tiene como finalidad a partir de las redes sociales de cómo están los usuarios viendo el debate y las respuestas que están teniendo en redes sociales cómo podemos hacer que esa información la tratemos y obtengamos alguna información útil para presentar al candidato ya sea en los descansos o en tiempo real en su tablet o en algún dispositivo que pueda pueda tener durante el debate parte incluso de este ejemplo también se utiliza como lengua como como ejemplo a nivel de programación de cómo coger datos de twitter con flum ingestarlos en hdfs y consultarlos con el space y spark de acuerdo o sea que parte del ejemplo se puede ver por ahí a nivel de código en internet entonces aquí la idea que tenemos es partimos en diferentes capas por las que puede pasar el dato el dato se va a originar en este caso en redes sociales ya puede ser twitter facebook otras sociales otras redes sociales cualquier otra otra información que puede ser sensible para pues interesante para nuestro procesamiento para nuestra finalidad podría ingestarse aquí hemos destacado la ingesta en real time porque en el momento que se producen esos eventos es cuando no necesitamos cogerlos al momento que se generen voy a utilizar los y a procesarlos porque no me interesa procesar a lo mejor los de ayer vale lo ingesto con un componente como es flum que tiene diferentes se pueden programar diferentes agentes diferentes destinos de hecho aquí hemos representado que vamos a tener dos destinos distintos uno va a ser el almacenamiento de hadoop hdfs para almacenar los datos históricos para para procesar a lo mejor luego si quiero ir procesando los datos de todo el debate completo o incluso puedo haber almacenado también de otros debates anteriores o de debates históricos etcétera de cualquier cosa que nos interese y a su vez en paralelo también vamos esos esos comentarios esos tweets esos datos que recibimos los vamos a ingestar en real time con una cola de mensajería como es kafka para que se los pase al procesamiento de spark en streaming y ya realice aquí el análisis que estamos buscando en este caso aunque es algo complicado el análisis de sentimiento supongamos que estamos analizando si el comentario en redes sociales positivo o negativo o neutro de acuerdo para poder presentar al candidato una información más legible pues al final esa información según llega y se procesa almacenamos en una base de datos no sql como es edgebase sobre hadoop y estos datos ya estarían tratados por spark puede ser minuto minuto del debate tema que se estaba tratando porcentaje de comentarios positivos porcentaje de comentarios negativos porcentaje de comentarios neutros esto con un motor de consultas de baja latencia como es presto se puede visualizar en una herramienta de visualización de informes y de datos de big data como es click que ya se utilizaba en el mundo tradicional y también se hace se utiliza mucho en big data porque es muy rica a la hora de representar datos informes poder consultar por periodos y poder interactuar con esa información con esos informes de manera muy ágil y rápida sobre datos almacenados en big data de acuerdo entonces al final estos estos tablones estos gráficos son los que al final va a ver el candidato de acuerdo entonces prácticamente en real time según se producen en los comentarios los estamos ingestando nuestro clúster nuestra plataforma big data estamos analizando cómo son y generando una tabla para poder mostrarle un informe al candidato en tiempo real que se va actualizando en tiempo real que es que puede a lo mejor consultar en base al histórico que quiera o demás cómo es cómo está reaccionando las redes sociales a los comentarios que están teniendo en en ese momento a lo mejor según el tipo de de sección de la que estén tratando de acuerdo así que creo que es un ejemplo muy visual y fácil de entender de aplicación de big data los datos tienen que venir muy rápido vamos a almacenar muchos datos sobre todo si vamos a tener en el histórico y puede venir de una fuente muy variable de de orígenes de acuerdo así que este es el ejemplo de aplicación real de big data conocer en tiempo real la respuesta de las redes sociales en un debate político hasta aquí este vídeo sobre big data espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este ámbito pulsa clic en el enlace y acceder al curso en openwebinars i